Bueno, muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal Bueno, en fin, voy a intentar sacar un poco el lado positivo al día de hoy porque, vamos, ya visteis en el vídeo de ayer, que en verdad lo estoy grabando acto seguido ya visteis en el vídeo de ayer que vivimos una auténtica fiesta de ciclismo o sea, aquí lo que se ha vivido en Eibar es increíble, espectáculo de ciclismo 100% increíble el recorrido, increíble la afición, aunque con algún matiz y menuda vuelta al País Vasco que nos han organizado la propia organización y que nos han venido a los corredores pero bueno, el vídeo de hoy va a tratar, ya habéis visto la miniatura del vídeo que es así como un poco de intriga, sobre que estoy probando unas nuevas ruedas sabéis que hace unos días, en Instagram, publiqué que tenía intención de dar, no sé un nuevo look o cambiar de ruedas a mi bicicleta, a la Conor TSR3 que tengo pues estaba pensando en cambiarle ruedas y ponerle unas de perfil hasta ahora he llevado unas Mavic Sirium Pro SL, que la verdad que me han ido muy bien pero bueno, ya sabéis que yo soy más rodador que escalador y pues bueno, tener unas ruedas de perfil pues tampoco vienen mal entonces, os quiero enseñar, bueno, primero os voy a contar un poco la historia pero os quiero enseñar las ruedas que estoy probando, en primer lugar todavía no las he comprado, pero os las quiero enseñar pero bueno, os cuento la historia a raíz de esta publicación, a cosa de unos días, no sé si llegó a una semana o así pero bueno, a unos pocos días de haber publicado esta publicación en Instagram me escribieron los chicos de Caden sí, Caden la verdad es que dudo bastante porque, claro, Caden yo creo que entre todos los que estáis aquí es una marca de ruedas, ruedas de carbono de bastante buena calidad de bastante buen peso y también de un precio bastante competitivo así que sí que es verdad que hay ruedas que a nivel de precio pues son algo más económicas pero la verdad que calidad, precio, peso son unas ruedas que están muy bien entonces, como os digo, se pusieron en contacto conmigo y me dijeron oye, Odey, si estás pensando en cambiar ruedas queremos en nuestro producto queremos que pruebes nuestras ruedas sin compromiso ninguno que las pruebes durante dos o tres semanas y que nos des tu opinión sobre ellas entonces, señoras y señores os presento las nuevas ruedas que estoy probando o sea, a nivel de características os diré son tubulares vale tienen un perfil de 50 vale homologadas por la UCI vale bastante bien radios de tiro recto vale, muy bien y por lo demás, a nivel de datos pues son unas ruedas que andan las ruedas sin los cierres sin el plomo pero bueno, lo que es la rueda con el núcleo y todo eso son ruedas que en perfil 50 y tubular si no me equivoco y si no ya lo pondré rectificado aquí pesan 1050 gramos o sea, increíble la verdad es que hoy aquí he venido a la Vuelta del País Lasco pues, más allá de ver la carrera pues para probarlas en todo tipo de condiciones o sea, he estado aquí o sea, vais a flipar, eh he estado aquí subiendo a rate he subido tres veces o sea, pero he subido tres veces por tres vertientes que sería para flipar o sea, es que me río yo del muro de haya porque si subimos por aquí de todas formas ya os pondré el entrenamiento en el Strava para que veáis aunque creo que aunque creo que me ha dado algún error están pasando coches y hacen un ruido que paquete pero bueno aunque creo que el GPS me ha dado algún error por la niebla o no sé muy bien por qué pero bueno os voy a poner el entrenamiento en Strava porque primero por aquí por esta subida de aquí que es la que he hecho la segunda es por donde bajan una vez han llegado y han acabado la etapa los profesionales porque aquí exactamente donde tengo el coche este Ford Tourneo espectacular pero bueno aquí es donde tengo el coche es donde suelen aparcar los camiones de equipo los autobuses y todo eso y entonces aquí cogen se montan se cambian y al hotel o para casa o por lo que sea la primera subida que he subido es la que hoy han subido en la Vuelta al País Vasco también increíble no la conocía al igual que esta estas dos las desconocía completamente y la verdad es que me han encantado o sea increíbles y luego ya una tercera me he venido arriba y he subido por la de siempre la que es la de Isua entonces lo que quiero decir con esto es que además de haber hecho un super entreno que estoy super contento con el entreno que he hecho y las sensaciones que he tenido y todo eso puedo decir que he probado estas ruedas casi en las peores condiciones posible lluvia ya veis estoy calado y estoy a punto de empezar a tiritar mucha pendiente por lo que he tenido también que estar frenando mucho o sea tanto en esta subida como quiero decir que he hecho las subidas y también las bajadas igualmente entonces tanto en esta bajada como en la otra que tienen pendientes del 20 y 30% he ido bajando con estas ruedas y muchas veces tenemos el mito de las ruedas de carbono frenan mal no se que no se cual y he mojado aún más pues que queréis que os diga sinceramente sinceramente y os lo digo de verdad en lo que he probado estoy más que satisfecho yo no sé otras ruedas porque no he probado otras de carbono más allá de las que tenía ya que son unas Matrix pero la verdad que estoy muy 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 contento con el comportamiento tanto en subida como en bajada y en lluvia de estas ruedas tanto las ruedas como las talgatas son de la marca Kaden y van Dabuti pero bueno la verdad es que tampoco no vamos a sacar conclusiones con el entrenamiento de un día aunque creo que están siendo bastante positivas las conclusiones que estamos sacando de estas ruedas pero bueno yo voy a seguir probándolas si tenéis alguna duda acerca de las ruedas o acerca de la marca o lo que sea pues me lo ponéis en los comentarios que no he dicho pero que es una marca australiana que está empezando ahora a distribuir en España entonces por eso es probable que no lo conozcáis muchos pero bueno pues eso si tenéis alguna duda me la escribid en los comentarios y ya está pero ya os digo que estoy súper 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 contento con estas ruedas que de hecho son las que me voy a llevar a mi próximo reto así que nada chicos dicho esto como os digo siempre muchas gracias por estar ahí nos vemos en el próximo vídeo y mientras tanto a disfrutar chavales chavales